La organización Women Who Court busca empoderar a las mujeres a través de carreras tecnológicas. En Mérida llevan cinco años realizando distintos eventos para niñas y mujeres de la ciudad que buscan una mayor presencia como ejecutivas, ingenieras y científicas, explicó Heidi Castillo Pérez, voluntaria de esta organización. Todas son enfocadas a empoderar mujeres en las tecnologías. La idea es darles oportunidades, darles herramientas, darles cursos. Y le hacemos a grupos de todas las edades. El grupo tiene su sede en San Francisco, pero tiene como capítulos en muchas ciudades del mundo. Esta organización sin fines de lucro ofrece cursos gratuitos de capacitación y habilidades relacionadas a las nuevas tecnologías con duración de cuatro a cinco meses. Pueden participar niñas a partir de 10 años y mujeres de cualquier edad. Actualmente cuentan con 20 voluntarios y alrededor de 4.000 miembros. También participan en congresos y diferentes concursos a nivel nacional y estatal. Lo que nosotros hacemos es, como parte de las entidades anuales, agarramos unos equipos y los preparamos durante todo el año, aproximadamente seis meses, para que participen en este concurso. Lo que las niñas aprenden a hacer ya son totalmente por su cuenta. Estos talleres también han obtenido buenos resultados en el ámbito laboral de muchas mujeres. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.